y dos faltan pues nada más de este paulina vamos a grabar la clase por si nos queda alguna duda algún comentario ahí los podemos ir y ver nuestra clase que nos ha funcionado espero que ustedes también les haya servido estas grabaciones y por eso lo seguimos haciendo si les interesa es el curso de vancomer del ahorro y todo eso que está muy interesante ahí están en mi canal de youtube ahí está esa esa grabación cuando tengan un tiempecito ahora que vamos a tener estas dos semanas de vacaciones ahí lo pueden ver lo pueden ver ese vídeo que está muy interesante me gustó mucho es dura menos de una hora y van a aprender algo van a aprender algo y de lo que estamos viendo porque habló de presupuestos la muchacha es una muchacha está bien joven dan dania dania está muy joven y habló de presupuestos así que ahí se los dejo los invito para que lo vean está muy 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 padre entonces voy a compartir qué dice ahí chicos qué dice ahí a ver creo que yo así puede poner su micrófono y si nos puede ayudar qué dice ahí sé el cambio que te gustaría ver en el mundo ahí se los dejo chicos ahí se los dejo ya no los leyó yo al si del día martes 23 de marzo martes 23 de marzo sé el cambio sean el cambio lo que les gustaría ver pues hay que empezar por nosotros si queremos ver un nuevo cambio pues hay que cambiar nosotros sé el cambio que te gustaría ver en el mundo sí ok pues ahí se los dejo estamos viendo el presupuesto financiero o presupuesto efectivo chicos gracias llevan vamos a ver lo último lo último que son las salidas extraordinarias que viene siendo cuando las empresas piden un financiamiento y que les recuerdo son gratis a ustedes ayúdenme díganme son gratis los financiamientos lo que pido al banco lo que le pido al pido al socio o al acreedor al proveedor no verdad así es sana ale eso no verdad nos cobra intereses nos cobran de estos esas son las salidas extraordinarias cuando yo pido un financiamiento pues ahí vamos a poner lo que estamos pagando del préstamo del financiamiento que le llamamos capital y los intereses y fue lo que ayer aprendimos o recordamos porque la mejor algunos ya lo vieron aprendimos a determinar esa tabla de amortización que se le llama que la van a ver o los que ya llevaron matemáticas financieras por ahí la vieron son tablas de amortización con el sistema tradicional esa fuera tablita que hicimos el día de ayer y la vamos a volver a recordar esta empresa si se puede solicitó un préstamo al banco en el mes de mayo por ciento cincuenta mil pesos pues esos ciento cincuenta mil pesos a déjenme abrir aquí porque no se ve aquí está aquí está la tablita en mayo solicitó ciento cincuenta mil pesos que para nosotros es una entrada de dinero es una entrada de dinero extra y la tenemos en nuestro presupuesto en entradas estas esos ciento cincuenta mil si entró dinero pero lo debemos sabemos que lo tenemos que pagar y nos dice aquí esta operación nos dice que la vamos a empezar a pagar a partir del mes siguiente del mes de junio y no nos dieron ese préstamo o ese financiamiento a tres meses a tres meses es por eso que lo dividimos en mayo nos prestaron ciento cincuenta mil pero dice que lo vamos a pagar en tres meses y el sistema tradicional nos dice que el capital va a ser igual para todos los meses pues aquí yo pongo los ciento cincuenta mil los divido entre tres que son los tres meses que voy a pagar el crédito o el financiamiento o el préstamo se fijen todos los sinónimos que hay así es nuestra vida nuestra vida está llena de sinónimos y pues también nuestra vida profesional va a estar llena está llena de sinónimos ya les dije préstamo financiamiento créditos y viene siendo lo mismo entonces aquí está nos prestaron ciento cincuenta mil en mayo entonces en junio si esos ciento cincuenta mil lo dividimos entre tres y son cincuenta mil entonces cincuenta mil va a ser para junio cincuenta mil para julio y en agosto terminamos de pagar el préstamo el puro que es capital pero de esos ciento cincuenta mil dice que nos va a cobrar el 27 por ciento de interés anual pero hay maestra ya viene el pero si el pero pero ustedes son súper inteligentes y ya lo tienen que saber siempre la tasa de interés tiene que ser equivalente a los periodos si me está diciendo que en tres meses y mi tasa es anual pues qué voy a hacer convertir la tasa anual la convierto a mensual entonces que hago la tasa anual que es el 27 por ciento que ahí se los puse la dividimos entre 12 y ya me va a dar la tasa mensual que es la que voy a utilizar para ir determinando los intereses de cada periodo o de cada mes porque porque no voy a pagar los mismos intereses porque yo ya voy pagando una parte del capital entonces los intereses siempre van a ir disminuyendo y se hace dieron cuenta aquí en el primer mes que hago tomó los ciento cincuenta mil tomó los ciento cincuenta mil y lo multiplico por el punto cero dos veinticinco que es la tasa de interés mensual y ya me dieron los tres mil tres ciento setenta y cinco le pongo un igual tomó los ciento cincuenta mil por la tasa de interés y listo ya me dieron los tres mil trescientos setenta y cinco eso es lo que me voy a llevar en el mes de junio que pagó la empresa si se puede de intereses y aquí está en el mes de junio pagué cincuenta mil pesos del capital de los ciento cincuenta que me prestaron más los tres mil trescientos setenta y cinco aquí está ya tenemos los cincuenta y tres mil sumamos y estas son mi total de salidas extraordinarias una vez que ya tenemos el total de salidas extraordinarias ya podemos tener el total de salidas normales más las extraordinarias y me dieron los cuatrocientos cuarenta mil seiscientos veinticinco hasta ahí alguna duda con toda confianza no maestra gracias sana no gracias joan muy bien esas son el total de salidas normales y extraordinarias luego de ahí estamos en el mes de junio luego de voy a eliminar esto luego dice saldo antes de financiamiento facilito jóvenes o fácil como determino ese saldo antes de financiamiento al total deう dinero disponible que yo tengo acá arriba entró en el mes de junio entraron cuatro ciento cincuenta y cuatro mil setecientos cincuenta primero que nada todos tenemos esta cantidad total del dinero disponible cuatrocientos cincuenta y cuatro mil setecientos cincuenta que es la suma del total de entradas normales más el total de entradas extras cuatrocientos cincuenta y cuatro mil setecientos Una vez que ya tenemos ese dato, que todos tenemos el mismo, a esto le vamos a restar, aquí le pongo un igual, a esos $454,000, le voy a restar, me voy para abajo, le voy a restar el total de salidas, las normales más las extraordinarias, chicos. Y listo, y ya me dio $14,125. Ese es mi saldo antes del financiamiento, ¿sí? Y antes de restarle el saldo mínimo, ¿sí? Pero acuérdense, el saldo mínimo es como mi ahorro o lo que yo tengo de tener ahí siempre para los imprevistos o que surja algo, esos $10,000. Entonces, siempre los tengo que tener ahí. Entonces, a los $14,125 que me dio de saldo positivo, le tengo que restar esos $10,000. Y ya lo que me resta es lo que yo ya puedo invertir. Si me dio positivo, esos $4,000 que a los $14,000 le resto $10,000, me dieron $4,000. Esto es lo que yo ya puedo invertir. Y se va al siguiente mes, que es al mes de julio, a otras inversiones. Esos $4,125 se van a ir al mes de julio, que la empresa sí se puede, los puede invertir. ¿Por qué? Porque le sobraron $4,000 y me los llevo para acá. Aquí está, en otras inversiones, me lo traje para acá, $4,125. ¿Ok? Y pues ya sumo, ya tenía todas las ventas de contado, las ventas a crédito, lo que me pagaron mis clientes, las otras inversiones, y lo sumo. Y aquí tengo $316,000 total de entradas normales. A eso le sumo el total de entradas extras, que fueron $39,000. Y me da el dinero disponible para el mes de julio, de $355,125. ¿Ok? Una vez que ya tengo esos $355,125, se lo tengo, le tengo que restar el total de salidas normales, más las extraordinarias. Aquí está, que son $388,000. Y me dio negativo, no sé si les dio negativo también a ustedes, menos $33,425. ¿Qué significa eso? Que fueron mayores las salidas, que son mayores los gastos que tiene esta empresa en el mes de julio, que lo que entró de dinero. ¿Sí? Entonces fíjense, total de salida, el saldo, me dio menos $33,425. ¿Cómo lo determiné? Facilito, le pongo un igual, me voy hasta acá arriba, total del dinero disponible, réstenle el total de salidas normales, malas, extraordinarias, y así es como sale. Todavía esto, que me dio negativo, le tengo que restar los $10,000 pesos. Y me va a dar $43,000, porque acuérdense, menos por menos, pues nos da más. Entonces, realmente, tengo un, aquí tengo un sobrante o un faltante de dinero, o de efectivo. Aquí fue donde nos quedamos ayer. Tengo un sobrante o un faltante de efectivo, chicos, o de dinero. Faltante. Faltante, muy bien. Entonces, aquí ya tengo un faltante. Entonces, ¿para qué se hacen estos presupuestos o estos planes financieros, jóvenes? Para ver, oye, ¿sabes qué? En el mes de julio no te va a alcanzar. Ocupas $43,425 pesos más para poder salir bien a tablas en el mes de julio. Entonces, para eso es esta planeación. Ok, pues, ¿qué tenemos que hacer? Vender más o disminuir los gastos. Disminuir los gastos, los costos. Eso es, jóvenes. Siempre, cuando ustedes tengan su propia empresa, si ustedes quieren tener mayores ingresos, hay dos maneras para hacerlo. Una, vender más. Vender más. Quiero tener mayores ingresos, pues vendo más, vendo más. Y la otra, que es la que hacemos la mayoría, ¿verdad? Cuando no podemos ya vender más, disminuir gastos y costos. ¿Sabes qué? Y empezamos por los trabajadores. Tengo dos, tres personas que están haciendo esto mismo, pues me voy a sujetar, ¿sí? Y voy a liquidar a una persona y me voy a quedar con dos. Disminuyo nómina. Otra, ¿verdad? Busco nuevos proveedores. Busquen nuevos proveedores que les den con las 3B. ¿Se saben las 3B de la maestra Nery? Bueno, bonito y de buen precio, de buena calidad. Bueno, bonito y de buen precio, de buena calidad. ¿Por qué? Ahorita hay mucha competencia, jóvenes. Se pueden ir y se van a dar cuenta, ¿sí? De varios proveedores que te dan lo mismo, el mismo producto y este te lo den 20. Y este lo consigues en 12 pesos. Oye, son 8 pesos, muy buenos. De 8 pesos en 8 pesos, ¿cuánto no te ahorras? Eso, ustedes como administradores lo tienen que saber. Maestra, pero yo no, también tienen, son números, son administradores de empresas y tienen que saber administrar números, jóvenes. Eso es administrar números, también. Para administrar una empresa, sí, yo sé que van a estar con el personal, con los manuales, ok. Pero también tenemos que aprender, jóvenes, aprender a administrar números. Y eso es lo que estamos haciendo aquí desde ahorita. Contabilidad gerencial es planear, planear qué me conviene más. ¿Qué me conviene más? Y luego van a llevar la administración financiera a uno. Y luego van a llevar la administración financiera a dos, jóvenes. Entonces, van a salir súper preparados para administrar números también. Entonces, les tienen que gustar. Si dijeron, ah, voy a entrar a administración porque no voy a ver números, no me gustan los números, pues se equivocaron, chicos. Se equivocaron porque hay números. Desde Conta 1 ya se están dando cuenta, llevan matemáticas, llevan estadística, que son números. Entonces, ¿por qué? Porque la empresa lleva números, jóvenes. La empresa, una buena administración de empresas lleva números. Con esto tomamos decisiones. Ok, chicos. Bueno, entonces, ¿hasta aquí alguna duda? Con toda confianza. Esto fue en el mes de julio. Hubo un faltante. Ok. Entonces, vámonos en agosto a ver qué pasó. Y esto, pues, ya sabemos. Me voy a regresar aquí al... Estas son las salidas extraordinarias. Ok. Entonces, en julio tuvimos que pagar 3,375 de impuestos, de intereses. En agosto, en junio, perdón. En junio pagamos 3,375. En julio ya no vamos a pagar los mismos 3,375. ¿Por qué? Porque ya no le debemos al banco 150. Ya le debemos y el 1,000 pesos. De estos 150 ya le pagamos 50 en junio. Entonces, ya le debemos y el 1,000. Entonces, este es mi nuevo saldo insoluto que se le llama para calcular los intereses. Entonces, ¿qué hago? Yo tomo los 100,000 y lo multiplico por la tasa de interés mensual. Y son 2,250, que es lo que aparece aquí en julio. Y aquí aparece 2,250 y ya fue lo que terminamos. Y en agosto, aquí está. En agosto, mi saldo insoluto ya no son 100,000, porque ya le pagué 50,000 pesos al banco. Entonces, ya quedaron 50,000 pesos. Que es mi base, mi saldo insoluto, mi base para determinar los intereses para agosto. Y aquí está. ¿Qué hago? A los 50,000, multiplíquelo por la tasa de interés y listo. Les da 1,125, que es el interés que pagó en agosto. Y ahí termino de pagarlo. Y aquí está, 1,125. Ok, vámonos a agosto a determinar cuál es mi... Ahora sí puedo hacer chiquito esto, para que se vea todo. En agosto, ¿cuánto es mi saldo antes de financiamiento? Fíjense, yo traigo 170,000 de ventas de contado en agosto, 166,000 de cobranza de clientes. Ya no traigo otras inversiones porque me dio un faltante. ¿Se fijan? Ya no traigo otras inversiones porque me dio un faltante. Traigo 336,000, ¿ok? Y traemos 40,100 del total de entradas estas. Por lo tanto, traigo 376,100 de dinero disponible. A esto le voy a restar, le pongo un igual, y le voy a restar los 415,525 que tengo de salidas, de las salidas normales, que son los 364,000 que están viendo aquí. Pero no es eso, ¿ok? Entonces, al total del dinero disponible, que son 376,100, le resto los 415,000. Y me da negativo. Y me da negativo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en el mes de julio y agosto no vamos a tener sobrante. Al contrario, vamos a tener un faltante. O sea, vamos a ocupar dinero. Entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Qué harían ustedes cuando les falte dinero? ¿Qué harían? Como administradores. Pedir financiamiento. Pedir un nuevo financiamiento, esa es una. ¿Qué más? ¿Qué más pueden hacer? Si no quieres pedir prestado. Reducir costos. Reducir costos. Muy bien. Ale, ¿qué más? Hay otro. Hay otro también. ¿Qué hacen cuando quieran comprar una nueva computadora? Vender la vieja, ahorrar. No sé. Sí, Ale, perfecto. Vender la vieja. Muy bien. Vender los activos que no los tengo funcionando, que no están. Sí, que ya no. Que ahí nada más los tengo. ¿Sí? Vender los activos y así voy a generar ingresos y va a disminuir ese faltante que tengo ahí. Todo eso que dijeron está correcto. ¿Sí? Disminuir los costos, buscar nuevos proveedores, poner publicidad, vender más. O sea, vender más. Esa mercancía que tengo en el almacén. Venderla, rotar el inventario. ¿Sí? Desde vender mis activos. Venderla, rotar el inventario. Gracias. 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 Sí, profe. Sí, ok. Bueno, permítanme un segundito. Aquí mi querido esposo está haciendo unos cambios y movió el cable y pues se apagó todo el internet. Denme un segundito, pero seguimos platicando. Ahí termina el ejercicio, ahí termina el presupuesto financiero que nos sirve de base, es una planeación, son estimaciones, son estimaciones que ahí como administradores vamos a decir, ¿sabes qué? No nos conviene este presupuesto y empezamos a buscar estrategias, estrategias para que ese faltante que nos dio en julio y agosto, jóvenes, se convierta en sobrante, que ese sobrante tampoco es bueno dejarlo ahí, lo tenemos que poner a invertir. Entonces, por el momento, este presupuesto, ahí termina el presupuesto financiero. No nos conviene, no nos conviene. En el mes de julio y agosto tenemos que buscar estrategias. ¿Qué estrategias? Ya me lo dijeron por ahí. ¿Qué estrategias? Vender los activos, disminuir los costos, buscar nuevos proveedores, poner publicidad, disminuir la nómina. Hay muchas, déjenme entrar aquí. ¿Dónde va a entrar? Ok. ¿Hasta aquí alguna duda? Nos quedan 14 minutos que vamos a aprovechar para iniciar con el otro ejercicio, el número 2. Ahí está en su plataforma. Por favor, puedan ir entrando en lo que abre aquí para compartir pantalla y empezar con ese ejercicio. Vamos a empezar con ese ejercicio que está más fácil. Bueno, todo está fácil, pero es más rápido porque nada más es un presupuesto financiero o presupuesto efectivo que es de 2 meses. No recuerdo qué meses les puse, pero ahí son de 2 meses. Váyanlo teniendo ahí. Váyanlo teniendo ahí. Váyanlo teniendo ahí. Aquí voy a abrir. Ábrete, sésamo. Ahí es técnicas. Ahí va entrando. Pero ustedes pueden ir. Bajen el ejercicio o si ya lo tienen ahí, qué bueno, el Excel, el mismo formato que les envié, pero ahora le vamos a cambiar a 2 meses. Y listo. Ahora, vamos a ver. Me puse a restaurar a ver si me da todo. Sí, se puede. Si tengo internet aquí, parece que no tengo internet aquí. ¿En dónde? ¿En cerebro? ¿En cerebro? Ahí va a entrar. Sí, ahí va a entrar. Sí, ahí va a entrar. Ok. Y si se sigue grabando. Aunque se haya caído, se sigue grabando. ¿Sí? Sí. Ok. Ok, perfecto. Aquí voy a entrar. ¿En cerebro? ¿En cerebro? ¿En cerebro? ¿En cerebro? Ah, sí. ¿Qué tiene el ejercicio por ahí? Y... ¿Me escuchan? Hola, hola. ¿Qué tal? Ok, ¿ya me escuchan entonces? Ok. Listo. Ya volví. Vamos a ver qué podemos hacer en estos 11 minutos. Les voy a explicar lo que van a hacer. Ejercicio 2. Ya lo tienen ustedes este ejercicio, ahí está, en su plataforma. Es el mismo formato que vamos a seguir utilizando. Nada más que me... Se vuelve un poco lenta. Ahí está. Ahí va a entrar. Ahí va a entrar. Ah, qué rápido. Ya va a ser la una. ¿En qué momento? Y ya martes. Martes, jóvenes, ya. Martes. Martes. Bueno. Ok. Bueno. Bueno, si por aquí no me funciona, vámonos con el otro plan. Martes del oficio. Ahí está. Lo voy a hacer más grande para verlo, para verte mejor. Lo voy a hacer. 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 Aquí está. Muy bien. ¿Qué es lo que van a hacer aquí, chicos? Dice, elabora el siguiente presupuesto de efectivo o presupuesto financiero, acuérdense, ¿sí? Para los meses de enero y febrero, ¿sí? Con los datos que se te presentan, ¿sí? Con los, a los meses de enero y febrero. Ok. La empresa La Constancia, SAB de Capital Variable, presenta la siguiente información para elaborar el presupuesto de efectivo. Nos dan las ventas. Nos dan las ventas de enero y febrero. Y luego de esas ventas, fíjense, las ventas, recuerden, nos traemos el presupuesto operativo. Entonces, las ventas, dice que el 40% de las ventas las realiza a crédito y el resto al contado. De las ventas a crédito, el 70% se cubre en el mes y el saldo restante durante el mes siguiente. Las cuentas por cobrar correspondientes al mes de diciembre fueron de 550 mil. Con esos datos podemos determinar la primera cédula, que es lo que nos está pidiendo aquí. Cédula de cobranza de las ventas a crédito. Con esos datos, ¿sí? Con estos datos, amarillo, podemos resolver hasta aquí. Amarillo. Seguimos. Luego dice las compras. Si las compras, acuerden, también nos las vamos a traer cuando ya hagamos nuestro trabajo final de las, el presupuesto de compra de materia prima, ¿sí? Y ahí, compras presupuestadas para enero y febrero. Luego viene esto, bien importante, chicos, bien importante. Las compras del mes de diciembre ascendieron a 350 mil. Se compra el 30% de contado y el 70% a crédito, ¿sí? Compramos de contado el 30%. De esos 350 mil, de esos 205 mil, 250 mil, se compra el 30% de contado y el 70% a crédito, ¿sí? El 70% a crédito. Luego de ese crédito, se paga a los proveedores el 20% en el mes de la compra y el resto en el próximo mes. Ok. Con estos datos, que lo voy a poner con color azulito, vamos a determinar la cédula de pago a proveedores. La cédula de pago a proveedores. Muy bien. Luego nos mandan otros ingresos y gastos que se realizarán serán aportación de los socios. Hay aportaciones de socios que van en otros ingresos. Hay otros gastos. Está la nómina. Luego dice, en el mes de enero se comprará terreno por 260 mil, el cual se liquidará el 30% en el mes y el resto en el mes siguiente. Esos son gastos variables de activos fijos. El terreno es un activo fijo, acuérdense. Luego que en el mes de febrero se va a comprar equipo de oficina, se pagarán impuestos, se pedirá un préstamo. Aquí está, otra vez, préstamo maestra. Aquí está. Y el saldo mínimo efectivo serán de 11 mil. Al inicio de enero teníamos en efectivo 15 mil pesos. Muy bien. Entonces, esos son los datos que nos van a servir de base para hacer el presupuesto financiero o presupuesto efectivo. Me quedan seis minutos y aquí está la... Vámonos a... Ya tienen por ahí ustedes el formulario, el formato y ya se los envié. Les mandé el formato del presupuesto financiero del sí se puede, pero ese mismo lo podemos tomar. Si lo tomamos de base, nada más espérense que abran y ahí es donde ustedes pueden hacer su propio formato. Recuerden, estamos con contabilidad gerencial, que es una contabilidad interna de la empresa, que cada quien, cada empresa realiza sus propios formularios, sus formatos. Así que no es estrictamente como el balance general o el pago de impuestos, que así tiene que ir estos formatos. Cada quien los adecuamos a nuestras necesidades. Como les he dicho, yo a lo mejor lo estoy haciendo de forma horizontal, pero maestra, a mí me gusta y me está funcionando más de forma vertical. Mientras que lleguemos al mismo resultado, no pasa nada. ¿Ok? Entonces, ustedes pueden hacer sus propios formatos. No es de que, maestra, tiene que ser este. Como les digo, en la contabilidad financiera, en la contabilidad fiscal, ahí sí, son formatos estrictamente que Hacienda nos dice, así tiene que ir. O los balances, acuérdense, se arrican por medio de las normas de información. Todo lo que vimos en la primera competencia, ya lo estamos aquí poniendo en práctica. O lo estamos viendo que aquí en la contabilidad gerencial no son necesarios. ¿Sí? Porque es una contabilidad interna, son controles internos. Que como administradores también lo tenemos que saber. Recuerden, por algo estamos viendo estas materias. No nada más porque sí para rellenar el hueco. No. Todo, recuerden, todo tiene su razón de ser. Y siempre busquen el objetivo, lo que van a aprender, lo que van a ganar con esta materia. Que les va a servir de guía ya para la siguiente materia y también para su vida profesional. Y quién no, verdad, también a lo mejor para nuestra vida personal. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo no me hacía un presupuesto. Este presupuesto financiero, estamos haciendo presupuesto efectivo. La última cédula, todos lo tenemos que hacer. ¿Cuánto entró de dinero a mi bolsillo? ¿Cuánto entra? ¿Sí? ¿Y cuánto salió? ¿En qué lo gasté? ¿Cuáles son mis salidas? ¿Qué tal si yo les dejo una actividad en todas las vacaciones? Ay, maestra, son vacaciones. Que se hagan su presupuesto de efectivo. Que hagan ese plan, ese presupuesto. Todas las dos semanas. ¿Cuánto entró de dinero a mi bolsillo? ¿Cuánto salió? Háganlo, háganselo. Y no nada más en esas dos semanas, ya que sea una rutina. Recuerden que por ahí, dicen por ahí que si 21 días seguimos haciendo lo mismo, ya se convierte en un hábito para nosotros. Entonces, qué padre que ya tengamos un hábito. Y si ya lo tienen, felicidades. Que tengamos nuestra libretita o en el Excel. Ah, este día, este, gané los que trabajamos en este, el día 15 me pagaron 3 mil pesos. El día 16, pues, le aboné a la Coppel, le aboné a Liverpool. Y así le vamos, ahí vamos teniendo nuestro presupuesto, jóvenes. ¿Sí? Pero ya se va a hacer mi presupuesto real. Pero también pueden hacer su presupuesto anticipadamente. ¿Cuánto es lo que voy a ganar? ¿Cuánto es lo que quiero gastar? ¿Me quiero ir de vacaciones? Vean esa de Bancomer que les digo. Está muy interesante. Todo esto que les estoy platicando, ahí viene. Muy bien, pero bueno. Se nos va el tiempo, maestra. Vamos a cerrar aquí. Aquí está. Yo voy a hacer esto. Voy a copiarlo. Y me voy a abrir otro nuevo aquí. Y pegar. Perfecto. Acuérdense. Ahora vamos a ponerle a la empresa cómo se llama. Vamos a hacer la solución, pero es el ejercicio de la empresa. La constancia. Aquí está. La constancia. La constancia. Copiamos. Y me lo llevo para acá. Soluciona el ejercicio. Control B. Aquí está. Pero ahora nos está pidiendo, fíjense, va a ser nada más de dos meses. De dos meses. Que va a ser de enero y febrero. Entonces, ¿qué vamos a hacer, maestra? Pues fácil. Ustedes son súper inteligentes. Esto que le tenemos que poner diciembre. Acuérdense porque ocupamos datos del mes anterior para hacer esas ventas a crédito y las compras a crédito. Entonces, vamos a poner diciembre, enero y febrero. Y lo demás pues lo eliminamos. Vamos a eliminar. No pasa nada si lo dejan ahí. Y listo. Y aquí es donde los vamos a traer ya los datos, jóvenes. Así igual que hicimos el primer presupuesto, nos vamos a traer los datos. Ventas totales. Entonces, en diciembre, no sé si nos dieron las ventas de diciembre. Ah, no. Nos dieron las de enero y febrero. Aquí está. 395,000 y 585,000. Entonces, nos vamos a traer esos datos. 395,000 y 585,000. Perfecto. De ahí, ese es el total de las ventas que tuvo la empresa en enero. O que quiere. Acuérdense, es planeación. Que quiere tener. Pero de esas ventas, del 100% de las ventas, estas son mis 100% ventas totales. Hay un porcentaje que dice la empresa que va a vender de contado y otro porcentaje que va a vender a crédito. ¿Qué porcentaje es? ¿Quién lo tiene por ahí? Me estoy. A ver, ¿quién me lo dice? Ya pará. Néstor, le quiero preguntar algo Adelante Es que yo voy un poquito más adelantado Ajá Ya ves, en el segundo hice otros ingresos, préstamos y aportaciones a los accionistas ¿Aquí? Y creo que no viene otros ingresos, pero viene aportación de los socios, entonces no sé si eso podría ser ¿A otros ingresos le vas a poner cero? Y te vas a ir a aportación y ahí vas a poner la cantidad de aportación de socios Ah, ok Y el préstamo me tengo que ir hasta abajo, ¿verdad? Porque dice que pidió un préstamo de 300 mil pesos Acá está, pidió 300 mil pesos en el mes de enero, entonces ¿qué van a hacer ahí? Préstamo en enero Bueno, es que aquí acuérdense que está En enero aquí vas a poner el préstamo los 300 mil pesos Ah, ok Sí Esa era mi duda Ah, ok ¿Alguien más? No, qué bueno, qué bueno Felicidades De hecho esto es para ustedes Ustedes lo van a hacer Yo nada más estábamos aquí Pues por fallas técnicas Pues ya no lo vamos a continuar Aquí va a ser enero Pero ustedes lo pueden hacer Traten de hacerlo Traten de hacerlo Es para entregar Todo el día de mañana Les voy a cambiar el jueves Porque mañana van a tener esas conferencias ¿Sí? Pero tienen todo el día de hoy Mañana Y el jueves Es para entregarlo Si tienen dudas Ahí está nuestro WhatsApp O si dicen Mañana maestra ¿Sabe qué? Yo no me voy a Nos vamos a conectar mañana ¿Sí? Mañana si alguien dice Maestra Yo no me pude conectar O no me puedo conectar O quiero terminar el ejercicio Lo terminamos el ejercicio ¿Sí? Pero el que se pueda El que quiera entrar a las conferencias Adelante ¿Sí? Somos O sea El día de mañana Este Todos vamos a A tener Bueno Nos vamos a conectar por aquí Les paso la asistencia Y ya cada Maestra Yo me voy a ir a esta conferencia Adelante ¿Sí? Palomita Maestra Yo me voy a ir a la otra conferencia También Maestra Yo me quiero quedar Porque tengo dudas con el presupuesto No hay problema por mí Yo me quedo ¿Sale y vale? Entonces ¿Alguna duda Sugerencia? ¿Con toda confianza? ¿Sí maestra? ¿No maestra? No maestra Entonces Ya les robé dos minutos Entonces Los veo mañana Mañana nos conectamos Por aquí Como les digo Ya el que diga Si dice Ana Ale Y Paola Maestra Nos vamos a ir a la conferencia A las dos Adelante Si alguien las quiere acompañar O si nos pasan la liga Y si la queremos acompañar Pues nos vamos Ahí Y si dice Maestra Si dice Omar Yo maestra No voy a entrar Yo quiero seguir con el presupuesto Tengo estas dudas Nos quedamos con el presupuesto ¿Sale y vale? Entonces Traten Pero traten de hacerlo ¿Mande llevar? No Nada maestra Está bien Ok Traten de hacerlo Hoy Traten de hacerlo hoy Por si mañana tienen dudas Pues para checarlo Para checarlo Y ya pues que no se vayan Y ya pues que nos vaya Ya nos vamos de vacaciones Y regresamos hasta el 12 de abril Si Dios quiere Entonces los veo mañana Nos vamos a conectar Nos vamos a conectar No importa que vamos a entrar A la otra conferencia Traten de conectar Si yo me voy a conectar También Un poquito antes Unos Cinco minutos antes Para ponernos de acuerdo Los que por si A las puras 12 Ser puntuales En la otra conferencia ¿Ok? Entonces pues que tengan Bonita tarde Si no hay alguna duda Sugerencia Los veo mañana Si Dios quiere Gracias